Venga, se mi fiesta linda Venga, vamos a bailar Vamos a mover el bote Porque la vida hay que gozar Muévele, muévele, fiesta Muévele, muévele así Porque tú eres la reina Y esta cumbia es para ti Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga, se mi fiesta linda Venga, se mi fiesta linda Ay, 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 ay Ay, qué bárbara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga, ay, 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 ay Venga, se mi fiesta linda Venga, vamos a bailar Vamos a mover el bote Porque la vida hay que gozar Muévele, muévele, fiesta Muévele, muévele así Porque tú eres la reina Y esta cumbia es para ti Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay A mover el bote Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay